En las noticias del día de... ¡Hey! Recuerda que eres youtuber, no reportero. Dale, dale, mijo. Nuevamente nos encontramos... ¡Potra madre! ¿Qué es? ¿No te enseñaron a saludar? Excelente día a todos ustedes. Mi nombre es Kevin Fufuru Fufu y el día de hoy nos encontramos nada más y nada menos que afuera de las instalaciones del gimnasio Guerra. Porque les traemos un especial bien... nomador. Mantenerse saludable nunca ha sido una opción, sino una prioridad. Es por eso que mucha gente acude al gimnasio para mantener sus cuerpos sanos, saludables y... Miren, miren, miren por acá, miren por acá. Amigo, cuéntenos cómo usted le hace para mantenerse así todo fortachón y con unos brazotes como esos. Vos que andas de sapo, ¿ves? Se entrena, se entrena. Tres veces al día y se come toda la sopa. Chuchi, vamos al criado con cachito. Bueno, ya escuchamos las sabias palabras de un mamador. ¿Qué dices? No, nada, señor. No, nada. Tranquilo. Acompáñenos a ver este especial Tipos de personas en el gimnasio. Mamadus ilusus. A esta especie primitiva se los conoce por creer en el juntos por siempre. El solo es un amigo y tres citas y nos vamos. Frecuentemente, siempre hacen preguntas estúpidas. He aquí un ejemplo. Mira, trenador, una preguntita. ¿Me puede ayudar con una rutina? Lo que pasa es que quiero estar así, marcadito, pero no tan grande, sino solo definido. Ya, y... Ah, pero para el sábado. Dios mío, ¿por qué te llevaste a los dinosaurios? Choritos, pa' de pollo. 259. 260. Oye, ve, otra vez haciendo pecho. No, que estás loco, ve. Hace fuck que no hago pecho. Loco, pero si ayer estabas haciendo press de banca. No, pero es que ayer hice pecho bajo y no le he dado pecho alto, loco. Esta divertida especie la encontramos casi siempre caminando de manos. Tiene un cuerpo de dorito y unas piernas de fideo. Y cuando toca entrenar piernas, nunca falta una excusa. No, brother, yo no entreno piernas. Lo que pasa es que yo juego en un equipo de fútbol. Y ponte mi lesión. Pierden. Ve, si uno... Estas changas valen oro, loco. Te cuento, loco. Yo no hago piernas porque... Tengo mala genética. ¿En serio? Sí, Moni, no me interesa por más que haga. Así que, ¿para qué? Lo que pasa es que recién nomás hice piernas, loco. Y yo aún no se me va el dolor. Así que... Mejor dejemos que pase. Espartanos sapiens. ¡Aú! Su nivel de concentración es impresionante y su grito se asemeja al de una bichota. Cada mínimo esfuerzo, pide compañero de un grito que asusta. Joven, por favor, denme firmando. Te asusto. ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Ajá, jajá! ¡Ay, estos manes! ¡Los fit ridículos! ¡Días, días! ¡Por qué buenas mis rutinas! Ya saben, mi gente, que hoy vine al gimnasio para ponerme fitness. Siempre fitness, nunca. Mejor dicho, para ponerme mamalón. Siempre fitness, nunca en fitness. Ya les muestro por ahí unas rutinas súper chéveres que voy a estar haciendo para que ustedes también tomen nota en casa. Y, pues, vamos a darle. No pain, no gain. Estúpidamente pagan su mensualidad completa y van una sola vez a la semana. Se dedican a fastidiar a la gente. Piden que les tome fotos para presumir que hacen ejercicio. Ni la diarrea jode tanto como estos hijos... Perdón. Perdí el amor. Tacaños tres series. Oye, disculpa, ¿me crees que es una pesa? No, loco, es que estoy ocupando. Estoy haciendo una big serie. Ah, ya, listo. Está bien, brother. Oye, ¿estás ocupando esto? No, sí estoy ocupando, loco. Perdón. Ya sabes, está bien. Han escuchado el dicho mucho pedo y no cagan, pues estos tipos son iguales. Se adueñan de las máquinas y no hacen absolutamente nada. 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 Oye, oye, loco. Justo hemos... No se ha coincidido con las máquinas. ¿Qué? ¿Todas las máquinas? Es que estoy haciendo triserie, loco. Perdón. Está ocupada la máquina, loco. Están, han subido el peso, ¿eh? Estúpidos sapiens. Entrenan con devoción, sudan el garzón, el ejercicio es su pasión, pero su debilidad es la tragación. Ahora sí, lo mejor del día. ¡Qué rica hamburguesa, chucha!